No más engaños del gobierno No más engaños del gobierno Queremos conocer la verdad Queremos conocer la verdad Ellos contrataban a los muchachos por medio de engaños, de falsas promesas de trabajo y así los endulzaban y se los llevaban No más engaños del gobierno Unos muchachos que tenían sueños, que tenían proyectos que tenían muchas cosas buenas en la mente y que los lleven por allá y los asesinen como ellos quieran esto no se puede quedar en la impunidad ¡Queremos verdad! ¡Queremos guerra! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Para que no se da! ¡Para que no se da! ¡Que los días de no repetición! Son 19 jóvenes desaparecidos de Soacha con propósitos de trabajo y posteriormente asesinados en Ocaña Norte de Santander por la Brigada Móvil 15 Mi nombre es Carmenza Gómez Romero la mamá de Víctor Fernando Gómez Romero Mi nombre es Lucero Carmona madre de Omar Leonardo Triana Mi nombre es Luz Marina Bernal Soy madre de Faire Leonardo Porros Bernal Mi nombre es María Guilherme Sanabria López madre de Jaime Steven Valencia Sanabria Mi nombre es Mélida Bermúdez Marín madre de Jonathan Orlando Soto Bermúdez Un falso positivo es aquellos jóvenes que lleva el ejército y los matan y los hacen pasar como muertos en combate como guerrilleros recibiendo una grande recompensa por ellos Tenemos que recordar que en 17 de noviembre del 2005 Álvaro Uribe Vélez creó una ministerial que es la 029 donde indemniza a cada uno de los militares por cada guerrillero que es abatido estos son los grandes resultados que un Estado, un gobierno colombiano está presentándole al país y al mundo entero La demanda de las madres de Soacha colectivamente es buscar verdad, justicia y no repetición de estos hechos Para mi paz que cesen las violaciones a los derechos humanos Muy importante el diálogo entre el gobierno y las víctimas de Colombia No un país donde hay hambre Que algún día haya paz interior y paz en el mundo entero Nuestra intención y nuestra meta es podernos constituir como una organización donde nosotros podamos tener y interactuar con otras personas y ayudar a aquellas personas que ni siquiera han podido encontrar a sus hijos o a sus familiares que han perdido o han desaparecido Nosotras denunciamos y no tenemos miedo Nuestros corazones por toda la eternidad Lo engañaron, le mintieron y a la muerte lo llevaron Como un perro en un pozo lo enterraron Manchón en el telón, el sol y el tomarrón Encibiendo una medalla de honor Medalla consumida en la decepción Con olor a mordecino De un hijo, un vecino, un hermano, un amigo, un colombiano